Instruya a la secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 486 votos en pro, cero en contra y una abstención. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 486 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.